Pues el municipio en este momento está totalmente incomunicado, se ha sufrido afectaciones en las diferentes vías terciarias que comunican a nuestras comunidades, como también en la vía principal que comunica nuestro municipio. Lo que hacemos es un llamado a los entes de riesgo nacional y departamental para que intervengan en esta situación, porque nuestro municipio prácticamente está incomunicado, las comunidades prácticamente se han quedado sin cómo poderse movilizar, sin cómo poder comercializar sus productos y sin cómo poder salir a los pueblos a hacer sus diferentes necesidades. Como también es urgente la habilitación de la vía debido a que para trasladar los enfermos que salen de nuestro municipio hacia la ciudad de Popayán, que son remitidos, pues en este momento no hay vía. Es urgente la intervención del Estado para poder mitigar la necesidad de nuestro municipio en este momento. La vía principal está afectada, o sea, no hay ingreso ni salida al municipio. En este momento no hay ni ingreso ni salida de nuestro municipio, está totalmente incomunicada. Se fue totalmente la banca que comunica al municipio de Argelia con el municipio de Balboa. Concegal, había unas casas también afectadas. ¿Qué se ha logrado ver en la zona? Porque los videos son impresionantes. Pues la verdad se conoce que hay bastantes familias afectadas, bastantes casas que también se han visto afectadas, prácticamente destruidas por esta inclemencia de la ola invernal. Entonces el llamado es urgente debido a que nuestro municipio no cuenta con una vía alterna que pueda brindarnos la oportunidad de comunicarnos con la parte central de nuestro departamento, en este caso con Popayán. ¿Dentro de las mismas veredas también están incomunicados con el casco urbano? Sí, hay muchas veredas y corregimientos que también están incomunicados con la cabecera municipal del municipio de Argelia. Entonces el llamado es de urgencia para que desde el envía, desde el ente departamental que tiene que ver con atención del riesgo y a nivel nacional, pues para que se apersonen de esta situación que está viviendo nuestro municipio en este momento. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.